Cosas como tú son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad del alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio que nos da frescura Son cosas que tiene su gracia galana Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad del alma Yo llevo tus ojos que son dos luceros La miel de tu linda boca son rosada Tu boca, tu pelo, tus labios de grana Cual calcomanía en mitad del alma Qué malo es vivir así En esta incertidumbre Sin una luz que me alumbre Sin una frase de ti Que venga a quitar la duda Que siempre tengo de ti Qué malo es vivir así Sintiendo que te quiero Sabiendo que jamás podremos Fundir nuestra pasión Como manda el corazón Qué malo es vivir así Te seguiré Hasta el fin de este mundo Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré De mi vida el anhelo Y tú serás Ese faro de luz Luna de miel Para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Tú puedes pedirle Un pedazo de cielo Y te lo daré Tú puedes pedirle Que seque los mares Y los secaré Tú puedes pedirle Que haga un imposible Y por ti lo haré Pero no me pidas amor Que te olvide Porque no podré No puedo olvidarte Porque yo te quiero Con loca pasión Por eso te ofrezco Todo lo que llevo En el corazón Mi vida es tu vida Y tuyo es mi ser Y aunque yo quisiera Confieso que nunca Olvidarte podré Niégalo Niégalo Ni que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo Ni que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Aquí lejos de ti Te atormenta el recuerdo feliz. Cerca de ti no puedo ni mirarte, sé que perdí porque tú te has marchado, porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres como yo te quiero a ti. Me enseñaste a querer y por eso te quise, me enseñaste a olvidar, y por eso te olvido, me enseñaste a llorar, y por eso he llorado por ti, porque fuiste tú quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Por el bien de los dos, terminemos la flor, de este amor imposible. No guardemos rencor, que al fin será mejor, una separación. Tal vez puede de un día, digas agradecida, soy feliz en la vida, y a ti gracias te doy. Por mí, por mí, por mí no te preocupes, que yo también encontraré. Un ser que me comprenda y que me quiera, que al fin agradecido, las gracias te daré. Vida, mi vivita, pedacito de cielo, florecita de amor, tú vives en mí. Como vive el perfume en las flores, como vive la luz en el sol. Vida, mi vivita, estoy loco por ti. Vida, mi vivita, muñequita preciosa, princesita gentil, tú me haces feliz. Cuando vienes a darle a mi vida, cuando vienes a darle a mi vida, el embrujo de tu frenesí. Vida, mi vivita, estoy loco por ti. ¿Qué duele saber de mí? Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo, que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto en mi desesperación, la voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. ¿Qué duele saber de mí? Amor, cuidado con la vida, las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Miégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Miégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así.